Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bonomoza ya de una función polinómica que tenga como mínimo relativo 0,0 como máximo relativo 2,2 así que vamos despacito a razonar paso por paso primera cuestión estos puntos tienen que pertenecer a la gráfica de la función si no no serían extremos es decir no pertenecen a la función esa es una cuestión otra cuestión es que esta función presenta puntos críticos en 0 y en 2 o sea que tanto x igual a 0 como x igual a 2 hacen que la primera derivada de la función valga 0 ¿está bien? ¿se entiende? bueno si la primera derivada de la función no vale 0 para 0 y para 2 no vamos a tener ni mínimo ni máximo relativo en 0 y 2 bueno quiere decir que la primera derivada la puedo considerar como una función cuadrática que tiene dos raíces 0 y 2 bien vamos a ver escribirla de su forma más sencilla y después vamos por ahí a recalcular algunas cosas yo digo para ir razonándola ¿no? ¿cómo tiene que ser la primera derivada? tendría que ser algún número constante seguramente ¿no? por a ver x menos una raíz x menos 0 por x menos otra raíz x menos 2 hasta ahí digo me planteo que la primera derivada es anulada cuando x vale 0 y cuando x vale 2 fíjate que pasada en limpio quedaría así ¿no? una constante por x menos 0 por supuesto que es x por x menos 2 bueno claro acá se ve claramente que si x vale 0 la primera derivada vale 0 y si x vale 2 la primera derivada vale 2 lo que hice fue escribir la cuadrática en forma factorizada para que se vea concluido porque lo armé con las raíces ¿no? esta constante por ahora por ahora por ahora por ahora no me interesa bueno ahora dejando de lado esa constante que todavía no me interesa porque la verdad que no sé ni qué hacer con esa constante si yo acá aplico distributiva me queda x cuadrado menos 2x bueno si nosotros hacemos la segunda derivada cuando reemplazas el punto crítico si te da el negativo tenés un máximo si te da positivo tenés un mínimo y ojo porque tenemos que tener mínimo en 0 y máximo en 2 claro a ver cómo nos daría la segunda derivada la segunda derivada nos daría dejemos la constante quietita donde está y pongamos acá la segunda derivada es 2x la de x cuadrado y 2 la de la derivada de 2x bueno ¿qué pasa? si yo lo dejo así como está cuando en la segunda derivada reemplazo la x por 0 me va a quedar la constante por 0 multiplicado 2 da 0 bueno por supuesto 0 menos 2 ¿cómo nos está dando? esto nos está dando un número negativo ¿no? un número negativo y si da negativo en 0 no tengo mínimo tengo máximo si lo hubiera reemplazado a la x por 2 acá me daría la constante suponete que la constante fuera positiva digo para no hacernos líos ¿no? y razonar en esencia esto 2 por 2 esto da 2 por 2 es 4 menos 2 es 2 o sea que un número positivo bueno suponete que acá fuera positiva y me da mayor que 0 entonces me da que tengo mínimo en 2 o sea que acá hay un problema de signos evidentemente vamos a tener que cambiar los signos a lo que hicimos como la primera derivada bueno vamos a hacerlo dale vamos a colocar los signos de otra manera vamos allá va a ir borrando este análisis que ya no nos no nos sirve ¿no? y vamos a colocar a la primera derivada acá lo voy a anotar y le borro todo como un número constante que todavía desconozco por menos x cuadrado más 2x claro ahí le cambié los signos cambiar los signos no modifica las raíces por supuesto que no claro si x vale 0 0 y 0 da todo 0 si x vale 2 menos 2 al cuadrado 4 con este menos menos 4 2 por 2 4 4 menos 4 es 0 sin importar cuánto valga la constante 0 y 2 sigue siendo raíces de la función ¿en qué cambio de historia? en que ahora la derivada segunda te da la constante por menos 2x más 2 entonces cuando en la derivada segunda colocas 0 en lugar de x te va a quedar la constante por menos 2 por 0 más 2 y esto si la constante la definimos mayor que 0 para para seguir adelante con el análisis nada más esto nos da menos 2 por 0 0 más 2 2 da positivo da mayor que 0 quiere decir que tengo un mínimo relativo en x igual a 0 y si especializo ahora en 2 me queda menos 2 por 2 más 2 y como k es positivo porque lo definí yo como positivo da menor que 0 dando un máximo en x igual a 2 porque claro menos 2 por 2 menos 4 más 2 menos 2 bueno acuérdate que la constante la hemos definido como un número positivo bien a ver entonces estos serían los signos que juegan bueno yo digo para hacerlo lo más sencillo posible lo más sencillo posible bueno busquemos ahora una función polinómica cuya derivada tenga este formato esa función polinómica tendrá que ser k por para que derivado me quede menos x cuadrado tiene que ser esa función viste que yo voy a poner menos x cubo ¿no? claro su derivada me va a dar menos 3x cuadrado entonces le pongo un sobre 3 acá para que sencillamente la derivada me quede menos x cuadrado cuando yo derivo este 3 con 3 se va y me queda menos x cuadrado y acá para que me quede 2x ¿qué es lo que voy a colocar? bueno yo voy a colocar este fíjate que voy a colocar x cuadrado que derivado da 2x ¿no? ahí está x cuadrado derivado da 2x bueno todo esto llevará seguramente más alguna constante ¿no? pero que esa constante este no sabemos cuánto vale pero ojo porque la función tiene que pasar por 0 0 o sea cuando x vale 0 la función tiene que dar 0 quiere decir que si f de 0 tiene que ser igual a 0 y si f de 0 es fíjate 0 0 por k 0 más c f de 0 es igual a c y tiene que dar 0 entonces me dice que c vale 0 y ya me despreocupo de esta constante bueno entonces ¿cómo nos quedó la función? ya despreocupado de esa constante la función me quedó de esta manera bueno ahora hagamos que obliguemos esta función polinómica a pasar por 2 2 o sea que cuando x vale 2 esto digo ¿no? f de 2 tiene que dar 2 porque si no el extremo no pertenece a la función bueno entonces acá en la función va 2 la constante no la conozco me queda menos 2 al cubo es este 8 ¿no? 2 al cubo 8 8 tercios quedaría más 2 al cuadrado 4 bueno hagamos cuentas a ver ¿cuánto vale menos 8 tercios más 4? 3 por 4 12 12 ¿no? 3 por 4 12 12 le resto 8 y que me da 4 ¿no? 12 menos 8 4 4 tercios 4 tercios por la constante y así que la constante al final empezó a mostrar la cara esa constante es 2 dividido 4 tercios 4 tercios o sea que esa constante es 2 multiplicada 3 cuartos bueno acá por supuesto que se cancela 2 con 4 acá queda 1 acá queda 2 y esa constante vale 3 medios bueno a ver que pasa como queda entonces la función volvamos recapitulemos y vamos a ver como nos queda la función y que cumpla con todo la función f de que nos queda a nosotros una constante de 3 medios por menos x cubo sobre 3 más x cuadrado bien o sea que f de x es menos 3 medios multiplicado menos x cubo 3 con 3 se simplifica me queda menos 1 medio x cuadrado x cubo ¿no? menos 1 medio x cubo porque 3 con 3 se cancela ¿si? y acá me queda más 3 medios x cuadrado bueno ahí quedó la función está bien ¿no? y se vien las cuentas si y se vien las cuentas bueno a ver gente linda ¿cuánto da la derivada de esta función? la primera derivada de esta función da menos 3 medios x cuadrado y acá 3 por 2 6 6 dividido 2 3 3x así daría ¿no? bueno ¿se entendió esto? la derivada de 3 medios x cuadrado es 3 medios por 2 por eso queda 3 por 2x ¿no? por eso queda este 3 bueno a ver saquemos vamos a mirar un chusmear la primera derivada que esté todo en orden saquemos factor común que se yo a ver 3 ¿no? x 3x me va a quedar menos 1 medio 1 medio 1 medio x más 1 ahí está bueno ¿bajo qué condiciones esta primera derivada vale 0? bueno 1 es cuando x vale 0 evidentemente cuando x vale 0 3 por 0 no importa cuánto valga esto la segunda la segunda menos 1 medio de x más 1 igual a 0 quiere decir que si paso el 1 medio sumando al otro miembro medio x me queda así y 1 medio pasa dividiendo al 1 me queda 1 dividido 1 medio que es lo mismo que decir 1 multiplicado 2 porque viste que para dividir multiplicamos por el divisor invertido y nos queda x igual a 2 entonces las raíces de la primera derivada son 0 y 2 lo que garantiza que haya extremos en 0 y 2 bueno sigamos vamos ahora a la segunda derivada ya sabemos que los extremos están en 0 y 2 vamos ahora a la segunda derivada la segunda derivada nos va a dar este 3 por 2 6 6 dividido 2 3 menos 3 x más 3 así va a dar ¿no? bien se entendió ¿no? cuando multiplico acá por 2 bueno vamos a reemplazar la x por 0 y nos va a dar menos 3 por 0 0 bueno lo pongo menos 3 por 0 más 3 menos 3 por 0 0 más 3 3 esto es un número mayor que 0 o sea que tengo un mínimo en x igual a 0 y además de que 0 y además de que 0 0 pertenece a la función o sea el extremo pertenece a la función vamos ahora en la segunda derivada a reemplazar la x por 2 y nos va a quedar menos 3 por 2 más 3 menos 3 por 2 menos 6 menos 6 más 3 menos 3 menor que 0 voy a tener un máximo relativo en x igual a 2 y fíjate que se cumple con la condición y además no te olvides que estos puntos pertenecen a la función sin lugar a dudas fíjate que si x vale 2 acá te queda 2 al cubo 8 dividido 2 4 te queda menos 4 lo anoto acá si x vale 2 2 al cuadrado 4 4 dividido 2 me da 2 por 3 6 6 menos 4 me da 2 o sea los dos puntos pertenecen a la función y además tienen sus extremos relativos en x igual a 0 tengo mínimo en x igual a 0 porque la segunda derivada me dio mayor que 0 y en 2 tengo máximo porque la segunda derivada me dio negativa me dio menor que 0 hemos cumplido con todo y hallamos la función polinómica que nos pedían bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau